We'll be chilling and having a good, good time Doesn't matter if the snow is falling Or the wind blows and the rain is pouring It will always be Christmas in my heart The wonders of life got the prettiest side For everyone Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar En el día de hoy quiero llevármelos a hacer un recorrido por la tienda Shanksil Flower Allí tienen decoraciones navideñas que llegaron muy lindas También tienen un árbol decorado con una idea súper genial Yo sé que te va a encantar Pero en general quiero que veamos decoraciones No solamente para las mesas, para los árboles, para toda la casa Vamos a ir también a Ross y a Burlington También quería anunciarles que estoy trabajando duramente en un proyecto Así es de que espero que me puedan apoyar, que estén pendientes Ya les iré a decir prontito de qué se trata Recuerda regalarme un like antes de irte Y vámonos para la tienda Aquí está toda la tienda Ellos tienen unos cuantos arbolitos así armados Esto de acá al frente nomás, como para que no se dé ideas Y lo bueno es que aquí lo tienen todo por colores Vean amigos, ese pavo real En la punta En el topper del árbol ¡Qué hermosura! ¡Wow! Por este lado están los Santa Claus ¡Ah, mira! Un rosadito ¡Qué bello! ¡Ay, este está más elegante! ¡Mira! ¡Qué lindo! Vamos a voltearlo Miren el saquito de Santa Claus Este es todo elegante, todo lindo Ese cuesta 29.97, 30 dólares Y aquí arriba Están así en el trineo ¡Mira! ¡Ah, este también está muy elegante! ¡Mira! Con eso como bordado ¡Muy lindo! Traen tanta cosa cada año Por acá para el tema de los dulcecitos ¡Mira! ¡Ay! En una muffin El muñeco de nieve En una... En un cupcake Nuevas ideas para el árbol Con escenas del pesebre Escenas navideñas Alrededor Vean, por acá tiene otra Por acá tiene otra ¡Ah, mira! Los soldados romanos ¡Sí! ¡No! Y al otro lado también Vean, acá tiene también ¡Ah! Se los voy a mostrar de lejos Para que ustedes vean Vean, amigos Como se ve desde acá Tiene varios Así Y esto me gustó muchísimo Eso está espectacular Por aquí hay unas coronas Pero hechas de putas Esperitas Chiquiticas ¡Qué diferente! Porque son chiquitas Yo he visto con grandes Pero no había visto así Este cuesta A ver 46, 96 Estos otros coronas ¡Qué diferente! De puras cerecitas De la nochebuena Y aquí con pinitos Y cerecitas Estas cuestan 21 Aquella que está más llena 38 Y esta 28 Ah, muy lindo Aquí tienen el árbol También negro Pero no le faltó El toque doradito Tiene mucho negro No, está más lindo Como lo tienen En crinas palas Es que aquí, amigos Es más que nada Como una distribuidora Ellos lo ponen ahí Por ponerlo Pero aquí no hay diseñadores Ellos nomás Lo ponen Y aquí son mucho más económicos Se está usando mucho En el árbol Escalera Mira Sino que este, amigos No lo tienen decorado Es un árbol Que tienen aquí Grandísimo Este tiene como 14 pies también Eso se pone Alrededor No, no así seguido Este lo tienen ahí Se pone así regadito Con los ornamentos Y eso se ve bello Aquí tienen todos Los villas Y los nacimientos Ya el que tú escojas Ya lo puedes coger De aquí abajo En las cajitas Pero vean Ahí Está muy lindo también Toda esta parte Ay, vean este Qué hermoso Con los animalitos Y todo Ay, acá con el lago Ya viene todo el set Hecho Así Claro Viene separadito todo Pero Venden eso también La parte Llegamos aquí A la parte de los Venaditos Los renos Y vean qué lindos Estos cuestan $26.99 Y son Yo no sé Estos como una Ay, no sé Parecen como si fuera Pelito Más de lindo So let's have a swingin' Christmas Just like One, two, three We know The time is short We blink And then it's gone So we better Make the most Of what we've got So take your neighbor By the hand And join the dance Parade Before the clock strikes And it's all too late Aquí hay más venaditos Esos $13.99 Ah, y arbolitos Pinos Vean todos esos pinos A cantidad de pinitos Esos pinos Están desde $13.99 Y $15.99 Y $15.99 Ay, qué hermosos Estos cuestan $19.99 Los más grandecitos Mira qué belleza $12.99 este Y este Es diferente Ah, no, el mismo Pensé que era diferente Pero no Muy hermoso Este cuestan $14.99 El más grande Y este Es de $8.96 Qué hermoso Cierto Acá hay otros renos Pero estos son más económicos Estos cuestan $7.97 Son más pequeñitos Esos $5 Y acá Tiene Más regalitos Aquí ya Entramos a la sección De rojo Vean qué lindos Están esas esferas Hermosísimas A todas le echan Como un brillito Lo más de lindo Pero no se le cae Yo tengo una Que compré el año pasado Pero no No se le cae Ah, vean Estos de acá Están diferentes Qué lindos Estos Esto está precioso Ay, qué belleza Cada día traen Cosas nuevas Esto no lo había visto Súper lindo Estos vienen Cuatro en el paquete Por $6.96 Por acá Los sombreros Navideños $8.99 Súper lindo Ahora Bienvenimos A la sección De todo lo verde Todo lo verde Ay, esto está Parece un terciopelo Ay, qué belleza Estas cuestan $2.36 Muy lindo Vean ese verde Tan hermoso También Esta otra hoja De nochebuena Estos son los Noms Míralos $17.98 Que son grandecitos Ah, vean Para la gente Que le gusta Lo rústico Y eso Está muy linda Esta idea Ay, aquí hay Más cositas rústicas Vean Ojo Esto es para Un tea light holder Es un candelabro Este cuesta Ay, no tiene el precio Aquí tienen Una chimenea Y la tienen Toda decorada Con cascanueces Y los colores Así Muy vibrante Rojo Y azul Wow Esto está Muy alegre Y estas son Estas Nochebuenas Ay Son grandísimas Muy, muy grandes Qué lindas Mira Qué belleza Y aquí viene Individualmente Todo lo de mar Vean La tortuga $4.59 Y el pecesito Este cuesta $3.99 El caracol Es bueno Eso ahí de todo Es de mar Las estrellitas de mar Las conchitas Ay, vean Para acá está El A pavo real Se está usando mucho De eso Yo no sabía Yo lo vi en Crismas Palace Pero Puestos así Varios en el árbol Ahí amigos Le enseñé Como lo más Lo más significativo Pues venden las luces Venden también Chandeliers Así que dan vuelta Vean Allá Esos Que dan vuelta También Pero ya Bueno Vamos a recorrer ahora Entonces aquí En Burlington Aquí están los pinitos En color dorado Venga Les enseño Entonces los precios Vean Este tan hermoso Este Ay, está muy económico Amigos Mira que belleza Son como de metal Este cuesta $4.99 Muy, muy lindo Por acá Un Rose Gold $6.99 Ay, este está precioso Espérate Este No este 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 está Bien, bien bonito También Este cuesta Déjame ver Mira, son así Por el otro lado $8.99 Vean Muy hermosos Este $9.99 $12.99 Los más grandecitos Ah, pero son Una belleza Por acá Por este lado Aquí hay en color rojo Y también de los mismos Pero en color plateado Un poquito más plata Pues valen lo mismo No, tienen unas bellezas Y vean Este aquí Con estas piedritas Es tan lindo Ay, vean Esto está fácil Que lo hagan Es un conito De cartón $3.99 Mira, un conito De cartón $3.99 Eso está Becho Seguimos entonces Con la tienda De Rose Vamos a ver Que tienen acá Esta belleza En puro canutillo Una escena Navideña Como de un pueblo Ay, trae perlitas También Este cuesta $22 Lindo, lindo Vean amigos Esta belleza Hermoso también Para los que les gusta Disney Todos los tapetes Miren el Santa Claus Morenito Ay, qué lindo Un centro de mesa Qué lindo Los pinitos A mí me gustan mucho Los pinitos Este $14.99 Están muy hermosos Ay, vean Esos ángeles Esos ángeles $12.99 Bellos Bellos también Eso está Divino Divino De estos Venden amigos Así en Sea Gallery Pero pues Más grandes Y allá Déjame ver Estos A $7.99 No, allá Son carísimos A $70 $70 $80 Bueno amigos Muchísimas gracias Por haber visto El video hasta el final Espero que les haya gustado Mucho el recorrido Por todas las tiendas Mañana les voy a estar Grabando el video De todas las compras Que hicimos Y se los sacaré La próxima semana Así que Besitos a todos Recuerden regalarnos Un like Antes de irte Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!